de una nueva jornada de fútbol hoy directamente desde el Prandi de Colonia por el torneo clausura el encuentro entre Plaza Colonia y Peñarol 970M Universal junto al circuito universal de emisoras del interior y para todo el mundo por internet 970universal.com, laureldeportiva.com, buscanos en Tionín también en nuestro canal de YouTube Universal donde estás, la escuchás y queda con ustedes en la conducción de la transmisión previa Ernesto Faría oyentes de Radio Universal tengan todos ustedes muy buenas tardes comenzamos a trabajar todos los compañeros de Radio Universal en esta jornada que para la familia de Radio Universal es una jornada muy dura, muy difícil creemos que vamos a trabajar por el esfuerzo que tenemos que hacer en homenaje a Enrique Januzzi como muchos sabrán y otros no hoy amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de un entrañable compañero entrañable compañero estamos aquí comenzando todos los compañeros esta transmisión no voy a hablar yo de Enrique, va a hablar Alberto que está acá al lado mío que es quien además de comandar a este equipo de Universal ha tenido más de 30 años de trabajo con Enrique y lo que Alberto diga va a ser en nombre de todos los compañeros que evidentemente hoy vamos a tener una jornada muy difícil Alberto, difíciles tardes pero bienvenido a la previa no son buenas tardes a las 10 menos cuarto de la mañana recibí el llamado de Pablito Januzzi para decirme falleció papá perdón un hermano de la vida 30 años trabajando juntos es imposible no tomarlo con sorpresa yo estaba por salir para el polideportivo y se me aflojó hasta el alma porque además fue una cosa sorpresiva Enrique no estaba enfermo que yo supiera nos hablábamos permanentemente llamó un montón de gente después que publicáramos esta triste noticia en nuestro Twitter y hablamos con su familia le preguntamos a su hijo si va a haber velatorio nos dijo que no que el Kike va a ser cremado y después la explicación que la tuvo mi hijo Martín que se comunicó con su señora esposa con Verónica es que una cuestión de responsabilidad con un valor digno no querían juntar tanta gente por el tema de la pandemia y ese es el motivo o sea que Enrique va a ser cremado y despedido con el recuerdo de cada uno Enrique Januzzi fue un grande un ícono de esta casa su trayectoria no la tengo ni siquiera que contar porque todo el mundo la conoce un hombre firme de ideas concretas transparente de gran personalidad un hombre con el cual se podía discutir pero que en definitiva a la hora de la verdad era un amigo fue un amigo y seguirá siendo un amigo toda la vida toda mi vida lo tendré en el corazón como lo tendré en el corazón al doctor Del Bono una pareja de comentaristas inigualables que no creo que haya habido algo igual en la radio telefonía no lo digo por mí sino que lo digo por mis compañeros ya desaparecidos seguramente se juntará con Del Bono para hacer la previa allá arriba y este y también me decía hoy Nicolás Sánchez el hijo de Sánchez Padilla que se reunirá para Estadio 1 las cosas de la vida ¿no? este que puedo decir más de un amigo si ustedes saben que fue uno de los periodistas más grandes que dio la radio telefonía que era firme fuerte y que además su previa se transformó en unánime porque yo creo que todo el mundo a la hora de la previa escuchaba al Quique Januzzi el Quique del barrio la voz popular esa opinión con conocimiento ese hombre que sabía la historia de todos los futbolistas que pisaban un campo de juego a la hora de tener que comentar un partido ese padre preocupado ese esposo siempre presente ese amigo siempre para dar un consejo para dar una opinión ese hombre de consulta ese hombre que hizo mucho por la radio telefonía que dejó enseñanzas que fue profesor del IPEP que trabajó en televisión que trabajó en radio y todo lo que hizo lo hizo con destaque yo con Quique además de todo teníamos una amistad que no solamente eran los 30 años sino un montón de viajes juntos que inclusive juntan y hermanan mucho más a las personas porque en un viaje y estando solos muchas veces las conversaciones van mucho más de un partido de fútbol van a la intimidad de la vida de la vida misma por eso lo primero es ya lo sabe Pablito su hijo que el abrazo como si fuera mi hijo se lo doy a Mariana igual y su esposa Verónica que lo tuvo tan feliz en la vida porque Quique era un hombre feliz también el beso grande en estos momentos para toda su familia no tengo más palabras que decir a ver rétalo en la conducción de la transmisión premia de fútbol por 22 Universal queda con ustedes Enrique Zanussi buenas tardes Enrique que tal que tal Gerardo que tal oyentes de la 22 gusto enorme en este otoño hermoso que nos está invadiendo en este sábado otoñal espectacular fresco hay que venir abrigado al estadio centenario porque la tardecita nos va a enfrentar a 10-12 grados centígrados ya estamos en época ingresando en lo que son los primeros días de abril un tercio del mes de abril señores te tenemos los olvidados Uruguay siglo XXI las manzanas de Ariel un día como el de hoy el cierre de la previa el jugatelá no tiene actividad la tribuna Amsterdam sí la colombes sí la olímpica sí la tribuna América el tri campeón de América señores hoy también tendremos en el Palermo Central Español con Félix en el Roberto Arrasín con Juventud del Bono y Castro serán los periodistas respectivos de la 22 de 970M relata Alberto Kessman Liverpool Nacional vende Gerardo Terra y presento a los periodistas que trabajan con las ganas de siempre justo en el centro del dial se nos pienta un lagrimón a todos los que estamos acá bueno dicen que el espectáculo tiene que continuar y es el mejor homenaje para un hombre de la comunicación el espectáculo continúe perdón si algo va a fallar vamos a tener muchas voces que quieren estar presentes entre ellas la de otro ícono de esta radio en las partes futbolísticas como el poeta Tolos que en un instante va a estar con nosotros gente de la amistad interior del Kike Januzzi que trabajaron con él José Carlos Álvarez Arrón que va a estar con nosotros también con alguna palabra y fundamentalmente la gente que tan cerca lo tiene en su corazón así que haremos lo que la fuerza nos dé para hacer disculpen estamos con un profundo dolor gracias por estar con nosotros con un profundo dolor Gracias por ver el video.